¿Sabías que el cerebro humano empezó a tener tamaños más grandes que los primates de ese mismo peso corporal, coincidiendo con el comienzo de la ingesta de productos animales? Se sabe que el cerebro y el estómago son órganos del cuerpo que más energía utilizan para su correcto funcionamiento. En la época en la que el fuego no estaba domesticado, el hecho de comer vegetales suponía un alto esfuerzo en el tracto digestivo para poder extraer los nutrientes con un escaso poder calorífico. En el momento en el que ese primate de nuestro género, llamado Homo habilis, consiguió extraer carne y grasas de sus presas, gracias al uso de las herramientas, las proteínas y las grasas de los animales ya eran accesibles. La hipótesis del tejido caro, desarrollada por Leslie Ayelo y Peter Weller en 1995, explica el aumento del tamaño cerebral del género Homo como una de las causas de la generalización del consumo de este tipo de alimento. La hipótesis del tejido caro, desarrollada por las causas de 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 las causas.